Segundo bloque de Salto en la Noticia, primera edición, tenemos visita, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, por suerte. Dientes apretados, día complicado de trabajo. Día complicado, bueno, como últimamente, lamentablemente, hay bastantes complicaciones, bueno, pero ahí estamos tratando de estar, de solucionarle cada consulta. ¿Esto qué hizo? Todo el problema de la devaluación, todo esto, ¿cómo dijo? Eso ha afectado, sí, 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 sí. Lamentablemente, desde, bueno, como todos sabemos, después de las PASO, viste que hubo una devaluación, y generó una demora a la que ya existía históricamente en el instituto, en IOMA, y generó una demora, por ahí, un poquito mayor, sobre todo en insumos, hay insumos que son importados y que no solamente para IOMA, por ejemplo, tenemos varios casos de demora en lo que es bomba de insulina, que es algo tan delicado, ¿no? Porque una persona que tiene diagnosticada diabetes de ese tipo, con ese nivel de gravedad, tiene que usar la bomba porque justamente su insulina, digamos, necesita inyectarse en forma prácticamente continua y medirse esa bomba, lo que hace es medir e ir estabilizando el metabolismo de la persona. Exacto, de eso, dependen de eso. Y lamentablemente hay una marca que es la más común, que es la marca que históricamente entregó IOMA, que es Medtronic, esa es la marca, Medtronic, es importada. Y está teniendo algunos inconvenientes para importar los insumos, porque la persona que tiene una bomba de insulina, cada tres meses tramita en IOMA los insumos para esos tres meses. Son reservorios, set de infusión y sensores. Esas tres cositas son partes del aparatito, para que te des una idea, claro. Pero se van reemplazando, son descartables. Cada tres meses, bueno, lo que está sucediendo en este momento es que esa marca, digamos que es la que ha entregado IOMA también y es una de las más comunes, supongo que en otras marcas también sucede, no se están consiguiendo importar, digamos, los insumos. Entonces, bueno, está generando una demora. Eso es importante aclarar que están saliendo igual, o sea, se van consiguiendo, van entrando y se van entregando, pero bueno, hay que esperar, hay que tener por ahí, lamentablemente, consideración respecto del contexto económico en este caso y en la empresa la marca del insumo este. Claro, y el tipo que necesita, la persona que necesita esa máquina prácticamente, como decías, para vivir, se le complica. Sí, por ahí lo que se puede hacer en un caso extremo es recurrir a, por ejemplo, un reintegro, o sea, comprar un sensor y después, bueno, hacer el reintegro. Y ya que estamos, si querés, entramos en ese tema, tema reintegro, que me parece importante también aclarar. Hay siempre consultas respecto de los reintegros. Entonces, ¿qué se puede reintegrar a través de IOMA? ¿Qué se puede pedir para que IOMA te devuelva el dinero que vos gastaste? Bueno, yo te diría que casi todo. ¿Por qué? Dependiendo de la situación en la que uno adquirió lo que necesitaba. En caso de urgencia, nosotros hablábamos la otra vez de los tiempos que tiene IOMA en cuanto a las autorizaciones de ciertos medicamentos. Porque vos tenés medicamentos de compra directa que vas a la farmacia y tenés un descuento de IOMA. Sí. Y después hay medicamentos que no tienen o no tienen descuento en la farmacia o tienen un descuento que no es acorde a lo que vos tenés que, no sé, un medicamento muy caro. Sí, sí. Y te descuentan 20%. Vos tenés que poner el 80% de un medicamento muy caro, te conviene hacer el trámite. Claro. Siempre se puede hacer trámite por el 100%. O sea, podés pedir el reintegro. En caso de que vos no llegues a hacer el... Exacto. Al tiempo que demora esa autorización, pedís el reintegro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el médico te dijo, tomá lo urgente, ¿no? O comenzá con el tratamiento. Exacto. Si vos tenés que hacer un tratamiento en forma urgente, o tenés que consumir un medicamento, o adquirir algo, un accesorio, no sé, cualquier cosa, una sonda, pañales, etc. Cualquier insumo que uno necesite, si lo necesita en forma urgente, va, lo compra, pide una factura. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo y vamos a hacer un paréntesis acá. Ahora, porque la factura es para todo lo que uno después quiera que le reintegre IOMA. Por ejemplo, si uno fue a un médico que no trabaja por IOMA, porque es una especialista, porque se lo recomendaron, por esto, por aquello, bueno, necesita pedir una factura. Y el médico tiene que emitirla, sí o sí. Y si le cobran algo de más, por ejemplo, dice, sí, mirá, yo sí trabajo por IOMA, la clínica trabaja por IOMA, te cubrimos todo, ¿no? Te cubrimos los insumos, la internación, la cama, pumpa. Pero el médico cobra un plus, o cobra un bono, o cobra un... Llámese como se llame. Que actualmente lo están haciendo. Que lo están haciendo. A ver, es de lógica, no estoy, esto no es en contra de los médicos, es una cuestión de lógica. Yo tengo un comercio, me aburo con mi viejo en un comercio a la tarde, y nosotros emitimos factura. Cualquier kiosco emite un ticket, cualquier supermercado emite factura. O sea, se está trabajando, se está prestando un servicio, hay que emitir una factura. No estoy pidiendo nada extraordinario. Debes exigir al que te cobra el plus o lo que sea. Pero claro, totalmente. Claro, la factura. Factura, factura a nombre del afiliado, titular, o a cargo, no importa, de la persona que recibió el servicio que el profesional prestó. O sea, no es nada extraordinario. Lo digo con cierta, así, viste, con cierto sarcasmo. Claro, el lunes cuando tuvo Carolina, ella hablábamos justamente de eso, de que los médicos no están emitiendo la factura para poder hacer reclamo. La gente de PAMI, fundamentalmente, jubilado, que es uno de los campeones de esta. Entonces ella decía, hay que exigir la factura. Y sí, porque si no, ¿cómo comprobamos nosotros ante idioma que uno emitió o pagó? Claro, no hay manera de comprobarlo. O sea, justamente la factura es ese comprobante. Y la factura es lo principal y más importante al momento de hacer el reintegro. Cuando vos pedís el reintegro, necesitas una factura original, sellama original, porque viste que ahora son todas electrónicas, viene duplicado, triplicado. La original, la que dice arriba. Se partice original, duplicado y triplicado. La original, firmada y sellada. Firmada y sellada o no puede ir firmada y sellada. Digamos, si el médico la puede firmar y sellar, mejor. Si no, la podemos tomar igual. Ahora, últimamente, estamos tomándolas igual. Pero bueno, es lo fundamental. Después, el por qué esa persona necesitó incurrir en ese gasto. Por ejemplo, si fue una urgencia, si tenía que, no sé, necesitaba un medicamento, un especialista, etc. Bueno, tiene que justificarlo con una pequeña orden médica o una historia clínica. Por ejemplo, el clínico le pone, no, tenía que ver a tal especialista por tal patología. Y nosotros, después, hacemos una nota, donde generalmente la hacemos, que dice que no había especialistas en el distrito. Y eso sucede muchas veces. Sí, muchas veces, sí. Uno recurre a la pequeña familia, a clínica Pergamino, a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, también es un lugar a donde muchos afiliados están yendo. Ni hablar a la plata, al italiano de la plata, etc. Hay especialistas que no están cubiertas en el salto. Hay mucha especialidad que no están acá en el salto. Sí, lamentablemente, tenemos que recurrir mucho, mucho a las ciudades más cercanas, más grandes, Pergamino, Junín, San Nicolás, como decías. San Nicolás, son los lugares donde los afiliados están yendo. Y si se encuentran con esta situación, lo mismo en salto. De que un médico, bueno, está cobrando por sobre la vabora social, bueno, tiene que pedir la factura y tiene que presentar la factura, la orden médica o la historia clínica, lo que sea que haya motivado, digamos, la consulta. Sí. En el caso de que sea un estudio, el que, por ejemplo, se va a hacer un estudio y le dice, no, mirá, no está autorizado por IOMA, ¿por qué? Por ejemplo, se hizo más de uno en el año. Sí. Bueno, ahí hay una salvedad importante. Si uno tiene una patología que requiere que se haga más de una, por ejemplo, ecografía en el año, entonces dice, bueno, IOMA cubre una ecografía en el año, te lo dice el tipo cuando vas... O cuando vos te vas a hacer la carpeta y te dice, bueno, mirá, te la cubrió la primera, pero esta no, te la va a cubrir porque te cubre una. Ahí lo que hay que hacer es pedirle al médico, al médico que hizo la orden, que te haga una pequeña historia clínica, una justificación... ¿De por qué? Donde diga, exacto, donde diga que la persona necesita más de una ecografía o necesita más de una extracción de sangre con análisis completo porque estamos haciendo un seguimiento de tal patología o para controlar tal parámetro, ¿no? En ese caso, se lleva a esa pequeña historia clínica con firmas ellos, obviamente, del médico, ¿no? De matrícula y el lugar donde se realiza la práctica lo que hace es cargarla. Sí. La pone en observaciones, la sube. Cuando va a solicitar la autorización, tiene una matrícula de un médico que dice que eso se está pidiendo por una cuestión en particular. Y ahí IOMA la cubre. Correcto. Lo que muchas veces sucede es que la gente no lo sabe, esto desconoce. Muchas veces, sin hablar mal de nadie, ni digo que haya mala intención, pero también sucede que los prestadores tampoco saben. No, no lo saben, quizás. Acá lo colaboramos con la boca. Dicen, no, a ver, tráeme, tal, 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 listo, no, no te lo autorizó. No, bueno, para eso estamos nosotros en la delegación, es decir, acérquense y consultennos. Claro, exacto. Porque aparte también, otra cosa, cuando viene rechazado, cualquier prestador carga algo por IOMA, solicita una ecografía, solicita una sangre, una radiografía, una resonancia, etc. Y viene rechazada, el prestador la puede volver a cargar, tantas veces sea necesario y tantas veces tenga nueva información. Por ejemplo, yo voy, me hago una resonancia, me hago una ecografía, lo que sea. Me dice, no, mirá, no te vino autorizada por IOMA, te la voy a tener que cobrar. Ahora, bueno, esperá, le pido al médico que me haga una historia clínica y se la llevo y le digo, cargala de nuevo. La puede cargar de nuevo, el sistema permite volver a cargar la solicitud de autorización. Como vos decías, puede haber dos resonancias, dos tomografías, según la patología que tenga. Para control, para control, para control. Bueno, después sí sucede, bueno, que hay cosas que no se hacen acá, eso lo sabemos, por ejemplo, no sé, análisis genético o algo muy específico. Un ADN, por ejemplo, que no se hace salto. Claro, muchas cosas que no se hacen salto, sí, sí. Sí, y ADN y todo lo que es, por ahí, histopatología que se llama, que es detectar el tipo de tumor, por ejemplo, que puede llegar a tener un paciente ecológico. Eso tampoco se hace acá, pero bueno, se hace en pergamino, se hace en otro lado. Y donde sea que sea acá, de vuelta, le cobran algo de más, factura. Entonces trae la factura, trae la historia clínica y va a necesitar traer el CBU, pero no el CBU escrito en un papel, porque no ha pasado. O sea, otra vez el CBU escrito en un papel y puede ser, no sé, el mío, el tuyo. Sí, cualquiera. Lo importante es que sea el que emite el cajero. Claro, el que emite el cajero o el que le dan en el banco. O sea, va al banco y le dice, yo necesito una constancia de CBU. Entonces, o viene el banco, se lo imprime, se lo firma, sella al banco y se lo da. Y de ahí ya le queda, porque nosotros, importantísimo, siempre fotocopias. Siempre que hagan un trámite de NIOMA, dejen fotocopias, no dejen lo original. Ni el CBU original, ni el recibo de sueldo original, ni la factura. Bueno, la factura sí. Ahí está. La factura que se le da, la factura original, lo demás fotocopia. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un reintegro de un estudio, de un análisis de sangre, lo que sea, se solicita el resultado del estudio. Está bien. O sea, vos vas a tener que traer, como te decía, el CBU, la factura, el DNI, completar una planilla y el resultado del estudio. O sea, como que, obviamente, comprueba que la persona efectivamente se realizó el estudio. Exacto, el CBU para que primero no me dejan plato. Exacto. El CBU es porque es por transferencia, todo lo que es devolución de reintegro, todo lo que es depósito de reintegro, se hace por transferencia bancaria. Por eso el CBU, el CBU informado que se solicita en el banco o el que se saca el cajero. Pero, mismo cuando uno va a cobrar, no sé, la jubilación o el recibo o el sueldo, lo que sea, ahí pone consulta CBU y te lo imprime un tiquecito, ¿viste? Deja eso o deja una fotocopia de eso. Y bueno, los resultados siempre, por favor, dejar el resultado del estudio, tanto para los reintegro como para medicamentos. Porque a veces, bueno, siempre que uno solicita la cobertura del 100% de un medicamento o que IOMA le provea un medicamento para un tratamiento, etc. Siempre le vamos a pedir los estudios. Si van a hacer el trámite en papel, lleven copia de los estudios. No lleven el original, eso le corresponde conservarlo al paciente. Muy bien, correcto. Pero bueno, más allá de esta situación del papel, yo lo hago en un capie por ahí para algunos adultos mayores o personas que todavía les interesa seguir utilizando el papel. Pero es importante también que sepan que todos los trámites que se hacen en la obra social se pueden hacer a través de la aplicación. Todo se puede hacer a través de la aplicación. Incluso a través de la aplicación o a través de la página. Porque en la aplicación hay un montón de funciones y un montón de inicios. Vos ponés iniciar trámite y podés hacer un montón de cosas. Si no, lo haces a través de la página. Como vemos ahí la imagen de la computadora. O sea, vos entrás a través de la página y bueno, tenés un montón de opciones para iniciar. idioma.com.ar No hay ninguna... idioma.gob Ah, .gob, tenés razón. idioma.gob.ar Igual, si hoy en día, viste, ponés en Google idioma, la primera que te aparece. La primera que te aparece en idioma, tenés un montón de opciones. Ahí, si vas a autogestión, que es el primer icono de arriba a la derecha. Autogestión de afiliados. Vos ahí entrás con el mismo usuario y la misma contraseña que tenés en el teléfono. Ajá. Que tenés en el teléfono cuando bajaste la credencial digital. Importantísimo tener la aplicación en el teléfono. ¿Por qué? Porque vos, a partir de ahora, y yo te diría que ya casi no hay prestadores que no pidan el token. Claro. O sea, cuando vos abrís la credencial digital, tenés un numerito que va rotando, que es como el del banco. Cuando hacés una transacción bancaria, el banco también tiene esta misma función. Tenés el token. Te pide un número de seis dígitos que te va girando. ¿Lo vas girando vos? Claro, solo. Solo, solo. Solo. Vos abrís la aplicación y solito se va cambiando el número. Bueno, lo importante es que todo el mundo lo tenga porque ya casi no hay, ves, esta es la aplicación. Abrís y ahí dices token. Token. Seis dígitos. Ahí está. Y si vos, dentro de un rato, yo vuelvo a abrir, ves, cambió. Claro. Ya cambió. O sea, cada vez que abrís la credencial digital, cambia el número. O sea, tenés que exigir ese número y tenés que poner el número que te corresponde en ese momento. Vos para acceder a tener esta aplicación, tenés que ir a registrarte. O sea, bajás la aplicación y te vas a registrar. Cuando te registrás, inventás una contraseña. Y tu usuario es tu Quill. Y es lo mismo para la página. Sí. Porque hacia el... Quill también. Quill o Quill. Depende de lo que tenga la persona, claro. Si es, como es, en scripto, tiene Quill. Bueno, y entrás con el Quill o Quill y con la contraseña que vos inventaste. ¿Por qué te hago referencia a la página? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre la página y la aplicación? Que en la página tenés más opciones. Ajá. Por ejemplo, los voluntarios. Los voluntarios, bueno, son aquellas personas que o quedaron afiliadas en forma voluntaria a IOMA de cuando existía la afiliación voluntaria. Sí. Y digo existía en pasado porque lamentablemente en este momento no está abierta la afiliación voluntaria. Te iba a preguntar eso. Hoy mi señora mayor me preguntó. Bueno, lamentablemente no está abierta la afiliación voluntaria. Cuando una persona quiere afiliarse a IOMA, salvo para personas de jóvenes menores de 35 años. Hasta ahí se puede. Exacto. Ajá. De 18 a 35. Son jóvenes con IOMA, se llama. No todo el mundo accede a la afiliación. Vos te postulás a través de la página de IOMA como se veía ahí. Sí, recién mostramos. Exacto. Vos entrás a la página de IOMA, en la página principal lo vas a ver, dice jóvenes con IOMA, es muy fácil de acceder, es muy intuitivo, te pide tus datos. Ahí ves, 18 a 35, ese circulito abajo a la izquierda. Jóvenes con IOMA. Cliqueás ahí, te va a pedir una serie de requisitos y te va a hacer una serie de aclaraciones. En la serie de requisitos son estudios, estudios de salud. O sea, hay que demostrar, digamos, la condición de salud del postulante. O sea, si vos tenés algún problema, eso no quiere decir que no te preocupes. Es probable, no, no. Claro, claro, claro. Vos tenés que gozar de buena salud y tener de 18 a 35. Y a su vez, hay otras aclaraciones que son las carencias. ¿Qué son las carencias? Son las cosas que no te va a cubrir hasta determinado tiempo. Por ejemplo, durante el primer año no te podés hacer una tomografía, durante los primeros dos años no te podés hacer una cirugía bariátrica, etc. Yo me acuerdo de esos ejemplos, pero sé que hay más. Sí, 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 por supuesto. Hay un montón de restricciones que tienen que ver con las, digamos, es una filiación voluntaria. Eso sucede en cualquier otro, bueno, medicina prepada, ni hablar, privado, etc. En cualquier mutual. En cualquier mutual. Ahora, lamentablemente los voluntarios no pueden superar los 35 años y no todos van a acceder. O sea, uno se postula, después te llega una notificación. Los requisitos son importantes como para... Claro, son requisitos que vos tenés que cumplir. Bueno, es importante también tener en cuenta que es para jóvenes, pero sí hay una forma de ser afiliado voluntario, y o más, que es por continuidad. Eso es, si por algún motivo vos eras afiliado obligatorio, porque eras policía, porque eras docente, porque trabajaba en la municipalidad o porque trabajaba en la provincia, y por algún motivo se interrumpe esa afiliación. Ejemplo, un cese en el cargo de un docente que está cumpliendo una suplencia, cesa en el cargo, bueno, tener en cuenta que, digamos, al momento en que cesa en el cargo, o al momento que yo renuncio a la municipalidad, pierdo la condición de afiliado. O sea, no existe eso de los tres meses de gracia, que yo dejé de trabajar o se me... Automáticamente, al momento que se deja de aportar, la persona deja de ser afiliada. ¿Qué opción tiene para continuar siendo afiliado de idioma voluntario? Tiene 60 días para hacer la afiliación como voluntario por continuidad. En ese caso, ya no... ¿No hay que tener antigüedad, por ejemplo? ¿Cierta antigüedad? Nada, nada. ¿Haber estado afiliado? Haber estado afiliado. Correcto. Una persona, por ejemplo, un joven que agarra una suplencia en la docencia, o una persona que entra a trabajar en la municipalidad en forma temporal, y después pierde el vínculo de relación de dependencia con la municipalidad, o con la provincia, o con la policía, etc. Todos tienen el derecho de continuar como voluntario. Y está bueno porque, bueno, en este momento está la cuota aproximadamente de 18.000 pesos, que, si bien es mucho mayor a lo que yo entré hace tres años, en tres años aumentó bastante, sigue estando muy por debajo de cualquier preparación. Entonces, la prestación es la misma, digamos, las condiciones de idioma... idioma no tiene planes, esto es importante también aclararlo para todos, para los afiliados y para las personas que por ahí están por afiliarse a idioma. No tiene diferencia de planes, ¿no? Es que el voluntario tiene un plan y le cubre ciertas cosas, y el obligatorio le cubre otras cosas, o hay un plan, viste, como en algunas el 2-10, 3-10, lo que sea, no existe ese idioma. Todos tienen la misma prestación. Y si, por ejemplo, la pregunta que se me ocurre, vos sos el que maneja la familia, y vos dejaste de ser empleado municipal, por ejemplo, se cortó el vínculo, ¿podés volver a afiliar a toda la familia? Podés volver a afiliar a toda la familia, exactamente. O muchas veces lo que sucede es, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? Que son generalmente los afiliados, siempre todo el mundo afilia a los hijos. Pregunto, claro. Sí, y esto es así, mira, para idioma, un hijo es menor hasta los 21 años. Correcto. O sea, si vos tenés afiliado a un hijo, como afiliado titular, hasta que cumpla 21 no tenés que hacer nada. Directamente va con tu ejemplo. No tenés que hacer nada, va con su, tiene su credencial digital, lo vas a ver como afiliado, y no es que, porque muchas veces la gente viene a los 18 a afiliar, a renovar la afiliación, van a decir, no, uh, tiene 18, ya no tiene idioma, o se preocupa. No, eso es a los 21. ¿Y qué tenés que hacer? Nada, de los 0 a los 21, una vez que vos ya lo hiciste a la afiliación, no hay que renovar absolutamente nada, lo tenés en tu credencial digital. Vas a abrir la credencial digital, cuando abrís tu credencial, arriba, dice tu nombre. Si apretás, tiene un triangulito la credencial digital, y ahí se despliegan las personas que vos tenés a cargo. Lo vas a ver ahí, si cumplió 21, vas a ver que desaparece de ahí, o sea, no tenés más acceso a la credencial digital porque cumplió 21. De ese miembro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí cuando el miembro de la familia que cumple 21, tiene 21? Si estudia, puede tener idioma hasta los 26 inclusive, o sea, hasta que tenga 27. Hasta los 26 inclusive, su hijo puede tener idioma. A cargo del titular y sin pagar absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer una afiliación como hijo estudiante, se llama, hijo estudiante. Y acabo de hacer un paréntesis, ¿qué significa estudiante? Puede ser universitario, puede ser el plan fines, que está terminando el secundario de la noche, puede ser un terciario, puede ser cualquier tipo de educación que esté haciendo en un instituto de enseñanza reconocido por la provincia. O sea, un instituto oficial. Si sea un instituto, mientras sea en un instituto oficial, si hace un curso de oficio en un taller que no está, que no entrega título oficial, lamentablemente no. Ahora, si la persona estudia, no sé, en un profesorado en San Martín, lo que sea, en esos lugares hay un montón ahora, por suerte, tenemos una amplia gama de formación terciaria y universitaria. Mientras sea en un lugar oficial, puede estar afiliado a idioma hasta los 26 inclusive, o hasta que se reciba, o hasta que abandone el estudio. Por eso se le pide que todos los años renueve la afiliación en abril, a fines de abril, el último día de abril es el top. O sea, siempre se solicita que... Cuando arranca el ciclo objetivo. Exacto. Arranca en marzo, pero por las dudas se le da un mes de changui para que consiga esto que es la certificación de alumno regular. El certificado de alumno regular. Eso lo entregan todas las instituciones y tenés tiempo para presentarlo hasta el 30 de abril y renovar tu afiliación. Ahora, ¿qué pasa si esa persona se recibe, el joven? Se recibe en junio, ¿no? Y rinde la última materia en junio. Va a estar afiliado, porque va a estar afiliado hasta el siguiente abril, porque renueva en forma anual. Pero, ¿qué pasa si se recibió y terminó? Perdió su condición para estar afiliado a idioma, porque ya no es estudiante. Entonces, al año siguiente, no va a tener el certificado de alumno regular, porque en abril del año siguiente no va a ser alumno regular. Ya se va a haber recibido en junio. Y dice, quiero ser voluntario, porque estoy bien con idioma, porque me sirven las prestaciones, necesito una cobertura para mi salud. Y llegó en abril del año siguiente, bueno, no se puede hacer voluntario por continuidad, porque pasaron los 60 días. Esos famosos 60 días. Cuando vos tenés idioma, y de un momento a otro perdés tu condición de afiliado, porque cesaste en el cargo, o porque te recibiste, en el caso del hijo estudiante, tenés 60 días, es importantísimo esto, para hacer la afiliación voluntaria, para acercarte a la adresión. Pero no, no, porque ahí no lo podemos hacer. Y nos ha pasado, ¿eh? Y la gente se ha enojado. Pero bueno, lamentablemente así es el sistema. Tenés 60 días. Entonces, si abandonaste la facultad, o te recibiste, joven estudiante, digamos, de 21 a 26, y estás en condición de estudiante, tenés, desde que abandonaste la facu, o desde que perdiste tu condición de alumno regular, porque te recibiste o abandonaste, 60 días. Lo mismo un docente, lo mismo un municipal, etc. 60 días para continuar como voluntario. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes.